... Nos encontramos en la intersección de las calles Don Segundo Sombra de Rossetti. Estamos en presencia de lo que decimos siempre, un delito que no solo no decrece, sino que sigue más vigente que nunca. Lamentablemente el robo, el abandono y luego de guase de vehículos. En este caso parece ser una Fiorino, que fue totalmente desguasada. Se llevaron el motor, la caja, bueno, todo lo que usted pueda tener en mente. El burro de arranque, el alternador. Estamos hablando también de diferentes elementos de un vehículo como este para poder ser distribuido en el mercado negro de autopartes. Ustedes están viendo cómo es el modo de operar de estos delincuentes. Y el tema es el mismo de siempre. Robar el vehículo, dejarlo 24 horas para ver si no tiene alguna alarma satelital. Y luego venir en horas nocturnas con herramientas para la ocasión. Estoy hablando de alguna amoladora. Y luego comienzan a desguazar el vehículo. Se llevan todas las autopartes. En algunos casos lo incendian para borrar todas las huellas. Y en otros casos como este, está totalmente desarmado. Ustedes lo ven, se han llevado las puertas. Y han armado también, por si esto o todo lo que dije no fuera poco, han armado un pequeño basural aquí en esta esquina de Don Segundo Sombra y Rossetti a solamente 1.500 metros del centro de San Miguel. Gracias por ver el video.